Acá estamos en la intersección de Primera Junta, en la rotonda nueva, bueno, antes no existía ninguna rotonda, era todo descampado, con tiscornia. Hacia acá ya estamos arriba del albardón, estamos viendo la infraestructura que se le hace al albardón, que es la defensa costera para que no se inunde el bajo de San Isidro. Defensa que va a Bécar, San Isidro y llega hasta Casuso Martínez. Y del otro lado es donde estoy viendo la obra más linda, que es la que más vamos a disfrutar, que es la obra de lo que tiene que ver con las escalinatas, la recuperación de la antigua Rambla y demás, que eso integrado a todas las obras que se están haciendo en el bajo de San Isidro hacen que la obra del nuevo parque, que es el parque puerto de San Isidro, vaya camino a lo que nosotros queremos. Estamos hablando de 70.000 metros de obra, estamos hablando de la conexión desde Bécar hasta que llegamos al río profundo de La Plata. Estamos hablando de 7 kilómetros y medio lineales de obra de distintas partes de bordes de agua. La primera etapa fue toda la cuestión vial, con la rotonda que tenemos a nuestra espalda, y ahora comienza la etapa del acceso. El acceso es un acceso muy importante, de escala monumental, que va a permitir entrar, de alguna manera, a todo lo que va a ser el parque público del puerto. El diseño incluye una escalera, que dentro de la escalera está el acceso para personas con discapacidad. Es un proyecto que está integrada a las dos cosas, no está la rampa por un lado y la escalera por el otro, sino que es un diseño muy moderno, innovador. Está hecho en material resistente, obviamente de hormigón armado, porque lo que viene a hacer es a contener el albardón. El albardón, ustedes saben que lo que tiene es la protección de la crecida del río ante la sudestada. Es un logro y una creación del municipio que ya tiene más de 30 años y que, por supuesto, eso se tiene que mantener. Entonces, en este lugar en donde hay que acceder, se interviene con esta escalera y rampa que eleva para atravesar el albardón y después se conecta con la rambla propiamente dicha de lo que era el puerto y el agua a través de una esplanada. Es un parque para caminar, para poder hacer lo mismo, para contemplación, para poder leer, para poder pasear y, además, incorporado a toda la zona de ciclovías que nos vuelven a hacer acceder cuando uno va camino al río de la Plata, poder ingresar, ya sea caminando, porque está corriendo o porque está andando en bicicleta, poder ingresar de frente al río de la Plata. Parque, puerto, cero auto, cero comercio, todo para la gente.